Mavro, hola, ¿cómo estás? ¿Una entrevista? ¿Y Mavro? Él es Mavro y ahora vive con mi tía y es su perro chiqueado. Este perrito estuvo conmigo y con Liz en el refugio de la Mini y la Máxima Nada. Él fue rescatado por una de las personas que trabaja para el Rayito de Luz. Y, pues, cuando lo conocí, lo primero que pensé es que mi tía le encantaría a este perro. Y sí, está enamorada de él, camina muy bien en correa, que a ella le gusta mucho caminar. Y, pues, Mavro fue atropellado, esa fue su historia. Y lo llamaban flaco porque estabas flaquísimo, ¿verdad, muñeco? Y ahora vean qué bonito está después de su adopción. ¡Vean esa panzota! Y tiene dos compañeras que una de ellas también fue... Bueno, ambas fueron rescatadas por mí también y encontraron su casa aquí. Y vamos a empezar con Ginger. Ginger, ven. Ginger, Ginger, ven. Ah, Zoe dice que ella primero. Ella es la princesa. Zoe la encontramos muy cachorrita. ¡Ay, Dios! Ginger, bájate. Zoe la encontramos muy cachorrita. Y lo irónico... A ver, Zoe, quieta. Quiero que te vean. Ok, ella es una cruz guayla hermosa. Y Ginger es esta otra chaparra. Ella ha salido en varios de mis shorts. Ok, están haciendo... Les gusta... A Ginger le gusta dominar a la perrita. Pero ellos son los tres perros que viven con mi tía. Y prueba de que perros rescatados también pueden tener buenos hogares y ser excelentes mascotas. Recuerdo el día que encontré a Ginger en la calle. Y estaba sin un pelo encima. Tenía dos meses de edad. Y venía un camión y había más de 15 personas esperando a ver cómo la atropellaban. Porque no estaban moviendo un dedo. Ginger, ven. Esta hermosura. También ella sobrevivió papiloma. Este... Y... Pues ahora sí que... Ha pasado por muchas cosas. Ella ya tiene... ¿Qué? Ocho años de edad. Ocho años de edad. Y es una... Una de las más hermosas perritas que he rescatado. Y es muy amada. Y pues bueno, ya la siguiente generación son estos dos enanos. Más jóvenes. Sí. Nobles. Ahí va Ginger de nuevo. Vamos a... No, vamos a enseñar a Amarro. Porque Ginger está siendo dominante. Grosera. Grosigota. A ella le digo salchicha y se ofende. Pero se lo digo en inglés. Miren. Observen. Observen su actitud. You a sausage. You a sausage, Ginger. Sausage. Esta es muy gorda. Gordísima esta, sí. Ya se pasó de tueste. Pues, ahorita vine aquí a casa de mi tía para ayudarle a conseguir su costal de comida. Y fui a comprar el costal de comida para la manada. Que, híjole, ayer tuvimos un día muy fuerte, muy pesado entre la lluvia y el hecho de que me dio migraña. Por eso no publiqué. Discúlpenme por esa. Pero aún así les agradezco a los que sí se metieron al canal a ver contenido. Y, este, no dejaron que los números cayeran. Pero, ahorita ya vamos en casa, digo, en rumbo a la casa. Me interrumpió un cachorrito. Mi tía me ayudó con algo de dinero para comprar el costal. Ahorita voy, les voy a dar de comer todo el costal. Y luego voy a salir a seguir buscando dinero para el costal de mañana. Porque hoy se van a acabar lo que tengo. Y, pues, este, va a estar mojado. Ay, esta lluvia. De plan. La próxima casa a la que me vaya la voy a construir para que no se inunde. Que toda el agua se vaya a una presa. Ok, amigos. Cuídense mucho. Un beso. Salud, dinero y amor. Y felicidad. Mucha felicidad. Y gracias a todos los que están ayudando y apoyando a que este sueño se cumpla. Y, pues, que me han apoyado con moneditas en la calle para poder mantener a la mínima nada. Bye.